Motos asaltantes perpetraron un robo en el interior de una despensa denominada Máxima de la localidad de Obligado. A las tres y media de la tarde llegaron dos personas con una moto azul, grande, nuevita la moto. En el transcurso bajaron dos tipos, uno tenía casco y el otro no tenía nada, con cara totalmente descubierta cuando estaban en la calle. Pero al entrar acá, justo cuando yo le iba a decir a uno que se quite el casco, que es prohibido entrar con casco, el otro se dio la vuelta y se puso su anteojo y ya me apuntó con su arma. Y el otro ya sacó ya su arma también. Los dos tenían arma. Y después me dijo, señora, dame tu celular, me dijo. Toma, llévales, dije. Y después ya se dio la vuelta y entró junto a mí acá. Y me dijo, dame todo lo que tenía ahí en tu caja, me dijo. Sí, te voy a dar, no tengo ningún problema, te voy a dar todito. Y así él me estaba hablando y me dijo, yo le conozco a tu hijo y a tu marido, me dijo. Entonces ha de ser una persona que nos conoce bien y nosotros les conocemos. Y después, yo también tengo familia, me dijo. Nosotros también tenemos familia. Y le pasé ahí el dinero. Le di al celular, me pidió primero. Y después él estaba tocando ahí el celular. Y después le pasé el dinero al otro. El otro no quería ni agarrar luego. Parecía que, no sé, porque después el otro muchacho le dijo, agarrá, agarrá, le dijo, agarrá. El otro, yo ya estaba toda temblando luego. Y después él me hablaba así y yo le contestaba. Y después me dijo, tranquilizate señora, tranquilizate señora, me dijo. Y se dio la vuelta y se fue. Y me devolvió mi celular antes que se vaya. Toma señora tu celular, me dijo. Y me devolvió otra vez. Y la plata llevó. No, era gran cantidad de la suma, pero algo, algo. Sí, porque el propósito seguro que era ahí, porque ahí se fue primero. Estaban estacionados en la calle unos cinco, diez minutos. Y después pasó, cuando se vinieron a estacionar acá, yo dije, seguramente mi vecino no tenía minicarga, porque la mayor parte de la gente cuando se va ahí y después viene acá es porque quiere minicarga. La víctima se encontraba en la despensa. Momento en que llegaron los atracadores, fingieron ser clientes y se alzaron con la suma de 500 mil guaraníes.